Bien, último tramo de nuestra entrevista a Gerardo Zambrano, el mentor y el director principal de Zambrano y Compañía. Tengo cinco o seis temas que son prácticamente una palabra para que también sea una palabra, una frase muy corta respecto de estos temas. ¿Qué es para Gerardo Zambrano en la familia? Todo. ¿El trabajo en familia? Sí. Podés extenderte un poquito más si querés. ¿Los hijos? Son los que van a mantener, los que están hoy manteniendo el negocio y la familia y va a ser por los próximos años. Está un poco respondida esta, la otra familia, la del equipo de trabajo. Todos quienes estén vinculados laboralmente son parte de la familia de Zambrano y Compañía. ¿El mundo actual? Muy revolucionado, muy convulsionado, muy difícil de interpretar. Por eso creo que estamos en un gran país. ¿El agro? El agro, para mí todo, para el país muy importante y la producción de alimentos sin ninguna duda es muy importante para el mundo. En lo personal, ¿dónde te ves en los próximos años? Veo a mis hijos manejando la empresa, cabezados por Ale, que es el mayor, y los otros secundando, acompañando. Yo, tratando de dar algunos consejos saludables, si así lo requieren, siempre vinculado al negocio y al sector agropecuario, y tratando de disfrutar los 12 nietos que tengo hoy y que en realidad le he dado poca bolilla en mi vida, como al resto, como a parte de la familia, por el trabajo, trabajo y más trabajo. Así que espero trabajar menos y acompañar más los debe que tengo de la familia que me rodea y que me ha soportado y que me ha bancado y que mis hijos son los que manejen el futuro de esta empresa. Bueno, Gerardo, punto final a esta entrevista, que es a cuenta de otras más, que como decía antes de la pausa anterior también, también esperemos que sea presencial, vos ya estás vacunado, yo en los últimos días posteriores a mi segunda dosis, por lo tanto, seguramente esto pase, seguramente esto va a dejar secuelas, no solo a las familias que han perdido sus seres queridos, a los que han pasado por la enfermedad y van a tener también lamentablemente secuelas, en lo económico, en lo social, habrá mucho para trabajar, mucho para aportar desde cada cual desde su lugar. Lo que sí creo que no va a cambiar el ser de este país, el ser, no de este país, que es la esencia de ser un país agropecuario, tal como hemos hablado durante toda esta extensa entrevista. Gerardo, ha sido un gusto, como siempre, estoy rodeado acá de la familia también, como siempre, que también se halaga con escucharte y contar con tu confianza, primero que nada, en segundo lugar con tu, no sé si es una amistad, pero que es un vínculo estrecho, cotidiano y formidable, sin dudas lo es, así que muchas gracias. Un gusto, Jorge, estar contigo, por tu familia que te rodea, y otra de las cosas que, bueno, que me gustaría comentar antes de despedirnos, es que parte de las cosas que voy a hacer en mi futuro, las estoy haciendo, porque integro la Fundación Pérez Scremini, integro la Fundación Beisofler, quien entrego la Fundación Fupan, que es un colegio ahí en El Dorado, o sea que hay una parte social que, a raíz de una enfermedad de uno de mis hijos, me he vinculado y que para mí es de real importancia, y si bien he estado dedicado a gran parte de mi vida comercial a eso también, creo que realmente merecen y amerita darle un apoyo mayor, así que tengo para divertirme acá y afuera bastante, y bueno, y seguiremos en contacto contigo, porque esto, como dijimos al principio, esto si bien lo único permanente es el cambio, nosotros siempre estaremos. Te agradezco a ti, un abrazo grande, saludos a la familia que está ahí alrededor tuyo, y seguiremos en contacto, Jorge. Un comentario final, y para que la gente lo vaya sabiendo también, sé que esta hora precisamente es de mucha audiencia a lo largo y ancho del país. Este fin de semana, a través de Charrúa TV, todo por los niños, con UNICEF. Así que también, un poco alineados a esa acción social que tú desarrollas en tu empresa, también el canal en su acción social, el espacio otorgado a UNICEF para llegar a todo el país con ese programa especial dedicado a recoger más fondos y que se sepa la visión de esta institución mundial que, bueno, que tanto hace por los niños y los adolescentes. Un abrazo, Gerardo. Abrazo grande, Jorge. Un abrazo, Jorge.